hola 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 bienvenidos y bienvenidas todos a este su canal adictas a los aromas mi nombre es alicia para el que sea la primera vez que se pasa por estos lares y este es su canal donde vamos a ver siempre asuntos que nos interesan sobre fragancias perfumes y demás hoy les traigo un nuevo vídeo pero con un perfume de catálogo porque recuerden que no podemos dejar atrás esos perfumes que también nos pueden sorprender y les estoy hablando hoy de un lanzamiento de natura del 2019 que se llama hay estas luces que se llama luna rubí esta es la cajita es una cajita sencilla roja en degradé y este es el frasquito un frasquito en degradé también rojo miren que siempre lo he utilizado bastante porque es un perfume que me gustó bastante se llama luna rubí que les puedo contar de este perfume pues primero que es un perfume que pertenece a la familia chipre que vuelvo y confirmo que es una familia que me gusta muchísimo la chipre floral o la chipre sola este perfume es muy odiado por unas amado por otras en mi caso es amado completamente lo descubrí hace más o menos un mes me ha gustado mucho lo he estado usando como verán bastantico porque es un perfume que me ha sorprendido increíble este perfume tiene muchas notas que lo pondrían de pronto en un perfume de digamos de alto riesgo de obtener este perfume tiene en su salida pimienta rosa tiene almendra y tiene notas florales en su corazón este perfume tiene canela que es lo que yo más le siento tiene especias no especifican que especias pero tiene especias tiene rosa pétalos en su en realidad pétalos de rosa y tiene una madera especial que es como típica del amazonas ecuatoriano que simplemente es más canela lo que le aporta esa madera es más canela y en su fondo tiene paprioca y especias de la india entonces miren y más madera entonces miren que es un perfume bastante particular lo voy a esplayar acá en mi piel que ya saben que eso es diferente en papelito y en piel bueno que le siento yo en su salida en su salida le siento la pimienta rosa se siente inmediatamente luego lo que yo le siento es canela canela pero no es esa canela picante no es esa canela que te abruma el olfato no es esa canela que te da esa piquiña porque es muy penetrante no es una canela muy 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 nivelada con las especias que tiene y con la rosa eso es lo que yo le siento si me preguntan si le siento las especias de la india si le siento la almendra no no le siento la almendra solo le siento la rosa y la canela este perfume en su salida es muy fuerte hay que tener cuidado con las con las cantidades de desplaz que nos aplicamos porque es un perfume que sale fuerte ese perfume se mantiene fuerte más o menos dos horitas creo yo y luego ya con una estela pues moderadita ya luego lo vas a sentir durante ocho o nueve horas moderadamente a ras de piel pero es un aroma deliciosa yo he visto comentarios de que no es muy bueno de que es lo peor que sacó natura de que es muy picoso bueno tantas cosas porque ustedes saben que los perfumes es como los colores a unos nos gusta el negro ya otros no lo mismo pasa con los perfumes yo no soy amiga y siempre les he dicho utilicen o sea hay ensayen el perfume antes de comprarlo porque que pesar que en los perfumes de catálogo lo único que le ponen es un papelito y eso huele distinto a como viene pero este perfume ha sido un perfume que me ha sorprendido bastante de natura miren todo lo que lo utilizado porque de verdad que ha sido uno de mis favoritos que si lo voy a volver a comprar porque me pareció encantador por ahí estoy leyendo unos unos comentarios de que el de brasil es distinto al que sacan en argentina no sé si es si este colombia es distinto al que sacan en brasil y argentina no sé lo que sí sé es que este es un perfume para usar en la noche para usar en ocasiones especiales en ocasiones románticas es un perfume para dictar o para dejar diferencia para dejar marca para que te recuerden es un perfume delicioso es un perfume duradero es un perfume que vale la pena entonces no me queda más que decirles que esto es un perfume de canela que vale la pena mirar al menos testear que lo mires a ver si te gusta si te llama la atención pero que es un gran acierto de natura además de todas sus lunas porque las lunas son un perfume o una serie de perfumes que vale la pena tener esta era mi reseña de hoy les dejo un abrazo muy especial un saludo muy especial gracias por acompañarme un beso y espero que les guste bastante hasta luego